Bueno, las expectativas, como todo arranque, siempre es un año nuevo que comienza y bueno, están las energías renovadas en donde nosotros vamos a llevar a cabo un proyecto que tiene el club donde en primer lugar agradecido a la subcomisión y por tenernos en cuenta para poder llevar a cabo el proyecto En segundo lugar, tratar de hacer buenos torneos en lo que respecta al año liguista Bien, Mauro, también cuentan con nuevos jugadores, han traído refuerzos también para este año Sí, sí, se sumaron un par de chicos al plantel, se sumó Fernando Rossini, que es un arquero Maximiliano Enrique, volante central, Ulises Romero, carrilero por derecha Franco Rolone, Ignacio Gossio, delanteros Así que bueno, esas serían las caras nuevas, como quien diría Y después el mismo trabajo, digamos, de los chicos del club Y después quedó casi la mayoría del plantel que estuvo en el 2023 Bien, Mauro, ¿y el cuerpo técnico está conformado por...? Bueno, yo voy a estar a cargo del plantel superior Me va a ayudar Marco Martínez y va a estar a cargo del plantel de tercera división Matías Osta va a estar como preparador físico Y Facundo Valker va a estar como entrenador de arquero Bien, Preguntarte, Mauro, también si bien, como vos decís, siempre las expectativas son de llegar a un buen punto, un buen nivel Pero podemos decirle a la gente, al hinchada del deporte, decir, bueno, vamos a pillar el campeonato? Sí, uno siempre tiene esa ilusión cuando comienza la pretemporada La ilusión es esa Después, a lo largo del año van pasando un montón de cosas Que por ahí no te pueden llegar al objetivo que uno pretende Pero lo que le podemos prometer al hincha progresista es el compromiso hacia el club Y trabajar para que los chicos compitan como corresponde ¡Gracias! ¡Gracias!